Esta semana podría ser determinante para el organismo ejecutivo en torno a las reformas constitucionales debido a que serán presentadas al Congreso de la República. Sin embargo, el presidente indicó que tendrá acercamiento con jefes de bancada y secretarios de partidos políticos para garantizar que la propuesta sea aprobada. Además, indicó que buscarán que los diputados no efectúen cambios a la propuesta. Gracias.